A ver, mis chulas, acompáñenme, pues resulta y resalta que yo no soy tan fiestera, pero mi hermano me habló y me dijo, a ver, sonrájate, para acá va a haber una taquiza, voy a tener una fiesta del bautizo o de la comunión de su niña, entonces yo dije, ahí, pero estás muy lejos, vives a dos horas de mi casa, y me dijo, cállate aquí, a ti ven que te encanta andar acá en el argüende, pues, entonces yo dije, acá para mí, no seas mentiroso, no me gusta mucho ir, no más de vez en cada ocho días me encanta andar allá de fiestera, pues resulta y resalta, les voy a contar aquí que mis hermanos, todos mis hermanos, mis cuatro, mis cinco y mis hermanas, son taqueros, tienen de esas loncheras, Entonces ya mi hermano dijo, ¿para qué vamos a andar pagando a otra persona para hacer una comida? Ni que nosotros no pudiéramos, mira, ahí estaban los tacos de asada, el pastor de carnitas, con la cebolla harta para que le apestara el hocico, le dije al melolengo de mi hermano, pero como ya le dije desde la otra vez ayer, ese está casado, ni lo empiecen a ver, pero acá tal que está soltero, y le andaba muy en chamarrao, le dije, tú pareces que andas allá en Alaska, melolengo, pero este es el más guapo de la casa, y andando ahí entre la jetreo, ¿qué creen? Aquí en la casa de mi hermano, ay, nopalera, yo dije, china, esos son los que se me ven en la frente, pero miren, la mera verdad, los sí agarrar, porque hacía muchos años que no veía los nopales así, desde que estaba allá en mi rancho, ahí me ajuaté los dedos por andar ahí de melolenga, ya le pregunté a la sogra de mi hermano, le dije, ¿a poco estos los nopalitos los hacen así ustedes ahorita aquí? Dijo, sí, de esos son los que te vas a tragar aquí en la fiesta, y me lo arrimó mi hermana, le dije, ay, échame ese platote con cuatro tacos y un sevená, porque ya saben que yo no tomo, pues, de ese telebrejero, ira, ahí estaban, ahí estaban, no es por nada, pero mis hermanos hacen muy buenos los tacos, tienen un récord muy bueno de las loncheras, miren, ahí estaban, mira, dale una mordidota, melolenga, hasta se les hace agua la saliva, melolenga, y con cebolla, le dije, hartan, que me peste el hocico de lejos, no le hace, llego a la casa y me lo lavo el hocico, ¿pa qué pasa anda uno con tantas delicadezas? Y como les había comentado, miren, ese el super taco, esa era mi lonchera, pero la perdí porque, miren, no pude con ella, ¿por qué? Porque tenía mis melolenguitos chiquitos y los otros a la escuela y se me hacía muy, muy difícil andar en la lonchera, andar en otros lugares, y dije, no, pues, no, aunque por más que yo quiera tener, ese es mi otro hermano, ese es mi otro hermano, y acá esta que viene acá, esta melolenga, eso es su novia o su esposa, yo ni sé, pero allá andan ellos, ¿sabrá Dios qué hacerán? Entonces les digo, de la loncherita, pues, la perdí, dije, no, pues, a mí me hubiera encantado tenerla por toda mi vida, pero, miren, estaba pensando en una opción, dije, pues, ¿qué será si me agarro otra lonchera? Pero ahora le pongo la melolenga, ahí estaba la melolenga y la primita, la, mira, esta melolenga, y dije, que estaba pidiendo ayer opciones de que si, ¿cómo le poníamos? Le podíamos poner la melolenga, la melolenguitos, los envoltorios, y ahí estaba la que fue la primera, como yo y mi sobrina, la hija de mi hermano, mira, qué bonita, ya está bien grandota, que es que tiene siete años, y mira, parece como de veinte la muchacha canija, aquí crecen muy rápido, ¿sabrá Dios por qué? ¿Será por las amigas del pollo? ¿Quién sabe? Y ahí estaba mi cuñado, duro y duro, que me saquen el video, que me saquen el video, ah, le dije, venga, pa' sacarlo usted, lo que pasa es que se lo va a tragar un burro con ese color verde que anda, y ahí seguían las taquizas, ahí estaba el suegro de mi hermano, ahí estaba, era, échale, échale, más carne, échale, pa' qué está cierto, hasta que, hasta que traiga, hasta que cierta, y mi hermano, ahí estaba mi cuñada, la esposa de mi hermano, por eso le dije, no se apunten, este sí está casado, y seguíamos en la tragadera, ya le pregunté a mi hermano, ¿qué te parecieron los tacos? Dijo, no, pues estos de la lonchera de mis hermanas, ya saben que son el número uno, mira, me tragué todos los tacos, hasta repetí plato dos veces, con un agua de horchata, porque no tomo, si le va a dar la medida.